En la mañana de hoy en el Complejo Recreacional del Bombuscaro se desarrolló la cuarta competencia intercolegial denominada ¿Quién sabe más del agua? Jan Jan Mijos, director de la Secretaría Nacional del Agua, dio a conocer más acerca de este día tan importante. Este 22 de marzo se celebra, como conocemos todos, el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo. Esto responde a que en 1992, como antecedente, la Confederación de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo designaron este día 22 de marzo como el día para conmemorar el trabajo, todo el trabajo que debemos y tenemos que realizar nosotros por conservar el agua y por protegerla. Es así que en 1993 se celebra ya el primer Día Mundial del Agua, es decir, el 22 de marzo. Jan Mijos dio a conocer que el evento, el cual trata de conmemorar el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, consta con la participación de cinco instituciones educativas del cantón, los cuales están participando en sus conocimientos sobre el líquido vital. En base a esto se han venido realizando o se vienen realizando algunas actividades donde estamos iniciando el día de hoy con el programa ¿Quién sabe más del agua? con cinco colegios básicamente que están participando el día de hoy, como son el Colegio 12 de Febrero, el Colegio Luis Felipe Borja, el Colegio a Distancia, el Colegio San Francisco y el Colegio Amazonas. Instituciones a las que agradezco de sobremanera por su apoyo. Informó que el día de hoy a las cuatro de la tarde se estará preparando un foro en la Casa de la Cultura, el cual tratará sobre los conocimientos ancestrales del agua. A las cuatro de la tarde tenemos programado un foro de diálogo sobre el agua, sobre el uso actual del agua en nuestra provincia, sobre los conocimientos ancestrales, cuál es la cosmovisión de las nacionalidades shohara indígenas, del uso del agua en su forma de ver. Dijo que durante los últimos años se ha estado realizando estudios para poder determinar las fuentes de agua y así poder regularizar su consumo. Es por eso que hasta el momento ya existen más de 300 permisos de utilización de aguas. Desde el año 2012 se realizó un inventario participativo de recursos hídricos a nivel nacional, donde la Secretaría del Agua básicamente se realizó a manera de censo en todo el país para determinar cuáles son las personas que están haciendo uso de las aguas, cuáles cuentan con los permisos respectivos y cuáles no. Bueno, es así que en nuestra provincia básicamente son casi 500 permisos de uso de agua que se han detectado, donde dentro de los cuales son alrededor de 300 los que están con permisos de uso de agua legal y alrededor de 200 son los que están sin permiso. Para Informativo Visión, Alex Ordoñez.